Gracias, muy buenas tardes. Es curioso, justamente hoy, 16 de mayo, es la fecha escogida por Naciones Unidas desde 2017 para celebrar el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Sí, muchos tenemos ese deseo, pero baste con revisar en este minuto las noticias del día y usted verá cuán difícil hacen algunos que ese objetivo se alcance. Muchos intereses en conflictos, potencias que se rehusan a perder hegemonía y posiciones conservadoras que no conciben el orden mundial como una gran aldea donde todos podríamos ganar, ganar. Así como en esa filosofía que está practicando China para evolucionar y ayudar al mismo tiempo a que otros también se desarrollen. La convocatoria de la ONU a celebrar este día invita a los países a favorecer un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuo. Claro que estamos viviendo una realidad que se opone totalmente a esa propuesta. Y no es de extrañar que sea recurrente la presencia de Estados Unidos en múltiples escenarios donde ahora mismo se gestan o se desarrollan situaciones que desestabilizan y empobrecen al mundo. Si no es en el mar de China, es en el de Corea, o en el Océano Índico, o en el Pacífico, en el Golfo Pérsico, hasta en el Mar Caribe, acechando lo mismo a quienes se suponen aliados que a quienes la Casa Blanca ha convertido en enemigos a muerte. No es desconocido el historial de guerras y las ansias beligerantes que han caracterizado a cada gobierno estadounidense desde que emprendieran su primera cruzada de despojos en otras tierras en 1775, según registros históricos. Bastante tiempo ha pasado. La administración Trump lleva meses instigando, poniendo carnadas como para ver quién pica primero. Es una provocación tras otra. El accionar evidentemente desesperado de un gobierno que a las claras no está pensando bien sus maniobras en materia de política internacional y está fallando. Así lo hemos visto en su venenosa arremetida contra el pueblo y el gobierno de Venezuela, donde aún no consigue su ansia de intervención militar. También contra la misma China, de la cual dependen mucho en su economía y a quienes siguen presionando con la imposición de aranceles escandalosos contra Turquía, contra Rusia, contra Cuba. Ya incluso se habla por estos días de tres variantes de una guerra contra Irán y la preparación de un supuesto plan para enviar 120 mil soldados a Oriente Medio. Informe que aunque el presidente Donald Trump lo desmienta, no pasa desapercibido, mucho menos después de los recientes mensajes enviados a ese país persa con portaaviones y bombarderos para recordar que cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos o de sus aliados en Medio Oriente se enfrentará con una fuerza implacable. Definitivamente la estrategia de Washington seguirá siendo disuadir, agredir, muy lejos de esa intención que queremos mucho preservar en nuestras comunidades como zona de paz. propósito en el que nos pone hoy a pensar también Naciones Unidas por la importancia de aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Así me despido. Buenas tardes.